Que bueno, se ve complicado, pero sabemos que podemos darle la vuelta al marcador. Pues no, yo no necesito callarle la boca a nadie, yo trabajo para mí, para mi equipo y bueno, con una buena actuación se respalda la confianza que da el técnico y que nos tiene el equipo. Creo que el equipo trabaja bien, el equipo se entrega, lucha, corre, no fuimos superados hoy en el trámite del partido y creo que jugamos ante un equipo muy fuerte, muy poderoso y sabemos muy bien que el equipo está bien y que vamos a cerrar muy bien los cinco partidos que nos quedan. Hay que seguir teniendo cautela, el equipo va a mejorar, está mejorando, afortunadamente un clásico hoy contra Cruz Azul que es un gran rival, con buenos jugadores, muy bien dirigido, afortunadamente se quedó en casa, ganó América. Así que ahora la idea es seguir trabajando, hay un partido el miércoles, hay jugadores que vienen con la fatiga de la selección, así que mañana volvemos a entrenar, por más que entiendo que es un día complicado y difícil, por lo que significa esta Semana Santa, pero no podemos parar, vamos a seguir entrenando para precisamente buscar eso que decías, un cierre de campeonato fuerte en todos los lugares.